Bueno, un grupo de policías en Campeche protestó de manera pacífica contra las acusaciones del presidente López Obrador, quien los calificó de tener intereses políticos. Por ello, van a realizar una nueva marcha, sería la tercera, el próximo 13 de abril. Entonces, si usted mismo siempre ha dicho a todo México, el pueblo pone y el pueblo quita, ¿por qué ahora usted nos traiciona así? Porque si el pueblo de Campeche paga el salario de los servidores públicos, ahora exigimos esta destitución por el bien del Estado. No somos escuchados ni como ciudadanos, ni como policías. Bueno, pues en otro tema, fíjese usted que más de 2.000 hectáreas de bosques en la Sierra de Santa Rosa terminaron en cenizas. Por una carnita asada, ¿cómo la ve? Se trató de dos eventos, el primero fue una fogata que se salió de control y en sus primeras horas alcanzó a quemar 3 hectáreas. El segundo fue un carbón que salió de un horno y alcanzó el pasto que está sequísimo en esta época, que con el viento ya se podrá usted imaginar, viento y la resequedad del lugar se volvió en un incendio sin control. Gracias. 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 Gracias.